Monstruo Personal es un relato corto de terror ciencia ficción publicado por primera vez en 1955 y escrito por Margaret Sinclair. Ya estamos en octubre, y no sé vosotros, pero yo soy de los que cree que Halloween dura todo octubre, y por eso como que me apeteció leer algo de miedo. Y además, estamos en plena campaña de Leo Autores Octubre, así que me parece un momento ideal para hablar de uno de mis relatos de terror ciencia ficción favoritos de los 50, Monstruo Personal de Margaret Sinclair. Para ser concretos, se publicó en el número septiembre de la Magazine of Science Fiction and Fantasy bajo el pseudónimo de Idris Seabright, y como podéis ver, es una revista que tengo en formato físico. Conseguir una revista de estas tan antigua no es tan complicado como normalmente pensamos. Eso sí, si quieres un número específico con algún relato de alguien famoso, pues ahí sí, ahí prepárate. Por ejemplo, a mí me gustaría tener la Weird Tales de enero de 1942, el número en el que se publicó la sombra sobre Innsmouth. Pero... no. De todas formas, a mí me perde una pasada a ojear este tipo de revistas. Están llenos de pequeños detalles que a mí me parecen geniales, como este anuncio de una librería de Pensilvania. 7.000 libros de fantasía y ciencia ficción. Revistas antiguas con descuentos de entre el 50 y el 90%. ¡Lo nunca he visto! Y mirad que aparece aquí en la sección de venta de libros por correo. Porque en la época pre-internet parece ser que la gente compraba libros por correo. 2 Torres de un tal J.R.R. Tolkien. Esta revista es de 1955 y el Señor de los anillos y concretamente las dos torres se publicó en julio de ese año. De ahí que en esta revista aparezca ofrecido como novedad. Es tan novedad que incluso pusieron mal el título. Solo por detalles como ese, yo creo que merece la pena comprar estas revistas. Pero la principal razón por la que me gusta ojear este tipo de revistas es para descubrir nuevas y nuevos autores. Y esto es, en general, una de las mejores cosas de la ciencia ficción de antes de los 60. Más allá de los Asimov, de los Bradbury o de los Heinlein, existió una grandísima cantidad de autores y autoras que, por alguna razón u otra, acabaron quedando olvidados. Y un buenísimo ejemplo de esto es Margaret Sinclair. Durante los 50, Sinclair fue, más o menos, la cabeza visible de la ciencia ficción escrita por mujeres. Publicó relatos en las revistas pulp grandes, como podían ser la Weird Tales, la Astounding Science Fiction o la propia Magazine of Fantasy and Science Fiction. Y, en general, tuvo una muy buena acogida por parte del público. Para que os hagáis la idea, en esta revista publica también su marido, Eric Sinclair, y se lo define en la pequeña biografía del principio como el hombre que está casado con dos de las mejores escritoras de ciencia ficción del momento. Es decir, como el marido de Margaret Sinclair e Idris Sibray. Y aquí me gustaría hacer un inciso solo para mencionar lo increíblemente bueno que me parece Idris Sibray como nombre. Es un nombre que suena tan a fantasía clásica. De hecho, si vais a jugar algún tipo de juego de rol de mesa y tenéis problemas a la hora de ponerle nombre a vuestro personaje, poned Idris Sibray y quedaréis genial. Durante los 60, Sinclair dejó de escribir relato corto y en su lugar publicó ocho novelas. De todas ellas, que yo sepa, solo se tradujo al castellano El Signo de Libris, que es posiblemente la novela más infravalorada de ciencia ficción de los 60. Y esto no es poca cosa porque los 60 son la década, así en mayúsculas, de las novelas infravaloradas de ciencia ficción. El Signo de Libris es una novela de la que definitivamente tengo que hablar otro día. Pero hoy no. Hoy nos vamos a centrar en la Margaret Sinclair de los 50, y concretamente en Monstruo Personal. Vamos a ver de qué va. Si queréis ahorraros spoilers, podéis ir hasta esta parte del vídeo. Aunque, por otra parte, es un relato de hace 75 años muy difícil de encontrar en formato físico y prácticamente imposible de encontrar a través de internet en formato digital, así que... Eh... Monstruo Personal es un relato protagonizado por una niña pequeña, Babs Hoffman. Babs vive una vida tranquila en un barrio suburbano de America Town, USA. Es una ciudad que no se especifica. Una vida normal, excepto por un pequeño detalle. En un pozo de ceniza que hay cerca de su casa, Babs encontró una especie de monstruo barra extraterrestre. Se trata de una bola rosa con un solo ojo que se comunique con ella a través de telepatía. Durante un par de meses, con el dinero de su paga, Babs fue alimentando al monstruo, que se hace cada vez más y más grande. El monstruo solo come carne. No obstante, Babs está un poco preocupada, porque dentro de un poco, dentro de unos días, se irá a un campamento de verano y, claro, ¿quién va a dar de comer al monstruo? El día antes de irse al campamento, un hombre que Babs no conoce le ofrece un dólar por acompañarle a que le enseñe una cosa. Babs acepta, pero se huele el pastel y acaba por escapar corriendo. El hombre la persigue, pero Babs esconde en unos arbustos y justo cuando pasa del lado del pozo de ceniza, Babs lo tira dentro. Al día siguiente, Babs se va al campamento y se lo pasa muy bien allí. Pero a la vuelta, cuando su madre la recoge, inmediatamente se da cuenta de que algo ha pasado, algo va mal. Lo primero que su madre le dice es que ella y su padre están muy decepcionados y que saben lo que Babs ha hecho. El monstruo del pozo, después de que el hombre cayese dentro, se hizo tan grande que escapó. Resulta que el monstruo del pozo era en realidad un proyecto de los padres de Babs. Su madre, en lugar de llevar la casa, la lleva hasta casa de su vecino, que ahora por alguna razón está vacía. Una vez allí, el matrimonio Hoffman regaña a su hija mientras hablan entre ellos en un idioma que Babs no entiende y no es capaz de identificar. Los padres de Babs resulta que también son extraterrestres. De repente se oye un ruido dentro de la casa y los dos padres corren a perseguirlo pensando que va a ser el alienígena. Babs se escapa de la casa del vecino y se refugia en su propia habitación, en su casa. Al final, se da cuenta de que sus padres no van a volver a casa esa noche y por eso decide ir a pasar la noche a casa de su mejor amiga. Monstruo personal es un relato interesantísimo. Comienza siendo un relato muy del estilo de la Edad Dorada, pero a medida que avanza, la historia va desmoronándose y va dejando atrás todas las convenciones que establece. Y así, la incertidumbre del lector va haciéndose cada vez más y más grande. Es un método que recuerda a Ubik y que no era nada común dentro de la Edad Dorada. Aparte, rompe con una tradición muy muy arraigada dentro de Estados Unidos, incluso hasta hoy, el oficialismo. Esto consiste en hacer que los protagonistas de las historias de ciencia ficción sea gente de alto rango. El capitán, el astronauta o cualquier persona con un puesto de cierta autoridad. El término, lo que yo sepa, fue utilizado por primera vez por Úrsula Le Guin en su crítica sobre Picnic en el Camino. Y aunque pueda parecer poco importante, esta historia es probablemente una de las primeras en estar protagonizada por una niña pequeña. Y eso creo que merece la pena destacarlo, teniendo en cuenta que la mayoría de las historias de este tiempo estaban protagonizadas por el mismo prototipo de hombre blanco valiente. Aparte, esta es una de las primeras historias que más o menos se empiezan a utilizar el terror suburbano. Frente a la idea tan de los 50 en Estados Unidos de que irte a vivir a un barrio tranquilo de las afueras te traería la vida ideal, monstruo personal nos recuerda que allí también ocurren cosas malas. Aunque ocurran en secreto. Aunque también hay que decir que el terror, tal y como lo plantea esta historia, está un poco desfasado. Se basa sobre todo en el tópico de ocurrió cerca de tu casa. Y en ese sentido, me recuerdo un poco a las historias de terror juvenil que siempre intentan que el lector sepa identificar y verse reflejado en la situación que plantea. Y de ahí que esas historias suelen ser cosas como el colegio encantado, monstruo personal. Además, se encaja dentro de esa corriente de los 40 y los 50 que criticaba a la sociedad estadounidense a través de la ciencia ficción. Pero claro, a diferencia de otros autores como Matheson, como Richard Madson o Ray Bradbury, pues Margaret Sinclair era una mujer y por tanto la crítica que hace es distinta. Y de ahí que esta historia tenga elementos como un intento de violación o que se identifica a la calle como un espacio peligroso. Porque en efecto, tanto en los 50 como hoy, la calle es un sitio mucho más peligroso para una mujer que para un hombre. Y bueno, resumiendo, Margaret Sinclair es una de mis autoras favoritas de la teatrónada de la ciencia ficción y me parece una injusticia que hoy en día sea tan difícil poder leer algo de ella. En la descripción os dejo un par de links donde podéis leer algunos de sus historias cortas. Y de verdad, os animo a que le echéis un vistazo. Soy Miguel Luis Álvarez y gracias por ver este vídeo. Hey, si te gustó verme hablar de Margaret Sinclair te animo a que le des like a este vídeo, te suscribas a mi canal y si te apetece ver algún vídeo más, pues te animo a que pruebes con uno de estos dos. Tranqui, salen ahora. ¡Ciao!